Usa las siguientes recomendaciones y aprende a controlar tus consumos de energía. Primero, evita que tu nevera esté cerca de las fuentes de calor como estufas o rayos solares. Esto afecta el desempeño del electrodoméstico. Segundo, cuando uses tu hornilla estufa, cerciórate que tus vasijas cubran toda el área de la misma. Vigilados por servicios.